Diego Rivera, en 1933, comenzó a pintar un mural para el Centro Rockefeller de Nueva York. Las cosas no salieron nada bien en el discurso que ofrecía dicho mural y fue destruido por los Rockefeller, siendo que Abby Rockefeller era fan de Diego. Afortunadamente, un asistente de Diego Rivera documentó fotográficamente todo el proceso y pudo ser pintado de nuevo, pero en esta ocasión, en nuestro hermoso Palacio de Bellas Artes. Quiero explicar un poco acerca de la historia que se encuentra aquí en el Palacio de Bellas Artes. Antes de iniciar con este recorrido sobre los murales, ¿alguien puede decirme qué entiende sobre la palabra mural? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan esta palabra, mural? Un muro con una imagen. Exacto, un muro con una imagen. Regresemos al año de 1910, durante la Revolución Mexicana. Recordemos que en esa época muchas personas eran analfabetas, es decir, no sabían leer, no sabían escribir, y los medios de comunicación que existen actualmente no estaban tan desarrollados en esa época. Así que, a lo que a los artistas se les ocurre para transmitir estas, digamos, noticias que ocurrían no solamente en México, sino en el mundo, fue a través de grandes estructuras, comenzando en edificios públicos, comenzar a pintar. ¿A pintar qué? Justamente lo que les estoy comentando. Estas noticias, estos eventos que ocurrían en México alrededor de todo el mundo. Entre el muralismo mexicano, hubo tres que destacaron, conocidos como los tres grandes del muralismo mexicano. Entre ellos se encontraban Diego Rivera, José Clemento Rosco y David Álvaro Siqueiros. Vamos a iniciar con un mural de Diego Rivera titulado El Hombre Controlador del Universo, o El Hombre en el Cruce de Caminos, ya que este hombre va a estar exactamente en medio de dos caminos. Un camino con ideología socialista y uno con ideología capitalista. Diego Rivera generalmente perteneció a la ideología comunista. Él fue desterrado del sistema comunista y se pasó al socialismo. A pesar de esto, él trabajaba para personas capitalistas, siendo uno de los murales más importantes que él va a pintar. Originalmente, este mural que vemos aquí se pintó en 1933 en Estados Unidos, Nueva York. Ver ese mural que Diego Rivera estaba pintando para el Centro Rockefeller tuvo muchos problemas, porque primero, Rivera comenzó a criticar a todo el sistema capitalista. Y recordemos que el Centro Rockefeller fue la cumbre del capitalismo. Comienza a pintar a varios personajes, a líderes comunistas, socialistas y otros detalles que a la familia capitalista no le gustó. Entre estos detalles y otros más que iremos viendo, a Diego Rivera le deciden cancelar su contrato y destruyen su mural. Destruyen la obra que se encontraba en Rockefeller Center. Un año después, 1934, Diego Rivera fue invitado para pintar un mural en el Palacio de Bellas Artes para su inauguración. De entre todas las ideas que él tuvo, decidió retomar ese proyecto que no le permiten terminar en Rockefeller Center y terminarlo aquí, en el Palacio de Bellas Artes. Sin cambiar la temática principal, que es una crítica al capitalismo, y mostrarnos una ideología positiva del socialismo. Vamos a iniciar con el capitalismo de su lado izquierdo. Bueno, quiero que vean en el borde, hasta arriba de este mural, y me digan qué encontramos. ¿Qué vemos arriba? ¿Qué más? ¿Qué vemos arriba de este mural, en el borde? Notaremos unos soldados, una guerra. Si hablamos de 1934, ¿de qué guerra estamos hablando? La Primera Guerra Mundial, antes de la caída de los nazis. Donde hay este apogeo de armas, la utilización del gas mostaza, este gas que si se llegaba a inhalar, podría todos los órganos internos. Rivera va a poner una guerra en la parte superior del capitalismo, porque para su idea, en la que los capitalistas logran conseguir este poder, esta influencia, esta riqueza, todo lo que ellos poseían, fue a través de la guerra. En otras palabras, por la fuerza. Al lado de la guerra, encontraremos una escultura, un personaje que va a aludir a la religión. Bien podría aparecerse Zeus para los romanos, perdón, para los griegos, Júpiter para los romanos. Para nosotros, no va a hablar de la religión planetaria. Es una escultura grecolatina, pero notaremos algo muy importante en su cuello. ¿Ya notaron qué es? Un rosario. ¿A qué religión corresponde el rosario? La católica. Como tal, nos habla de la religión, algo que Diego Rivera tampoco apoyaba. Diego Rivera veía a la religión como otro sistema más para controlar al pueblo, para controlar a las masas. ¿Ya notaron que la escultura le hace falta en las manos? Un símbolo de la lucha que Diego Rivera va a tener contra la religión, tratar de quitarle esta influencia, este poder que la religión tiene sobre el pueblo. Más abajo, quiero que vean a unos estudiantes, unos personajes que se encuentran sentados, como cualquier estudiante prestando atención a su profesor. Pero díganme, ¿qué tal le calculan a estos estudiantes? ¿De qué edad los ven? Veinticinco. Veinticinco me dicen a las. ¿Los demás qué opinan? Veinte. ¿Los demás? Quince años. Pasamos de jóvenes a adolescentes. Así que díganme, ¿son niños, adolescentes, jóvenes, adultos? Adolescentes, adultos, estamos así. Creo que no, de niños son únicamente adolescentes. Entre doce y quince años quizá. Pero trataremos esta confusión por su ropa. ¿Su ropa cómo es? Como de universitario. Muy elegante, muy formal. Como si ya se tratase de una persona adulta. Esto se debe a que en esta ideología del capitalismo, Rivera creía que a los niños, desde muy pequeños, se les educaba para convertirlos en unos grandes capitalistas. Incorporarlos a este sistema. Vemos que arriba de los niños se encuentra su profesor. Un personaje con un anillo de color verde. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Muy bien. Él está señalando a través de la lupa. Y la lupa, lo que está observando son esas personas. Rivera critica la educación mostrando en el futuro que a este niño se les esté educando. Y díganme, ¿estos personajes qué es lo que se encuentran haciendo? Acostando. Acostando en una fiesta. ¿Qué más? Tomando, etcétera, ¿no? Divirtiéndose como tal. Hay algo muy peculiar en estas personas. Hay algo que tienen en común. Más allá de que son ricos. ¿Pueden decirme qué? Los ojos cerrados. Todos, salvo de los lentes, en el estado de beber este martini, tienen los ojos cerrados. Esto nos habla de indiferencia. Mientras ellos están encerrados en su pequeño mundo perfecto, divirtiéndose sin ningún problema, no ven más allá del resto, el resto del pueblo. Gracias por ver el video.